Muy buenas a todos, soy Fox de Team Random Play y seguimos en Jedi Knight 3 Vamos a crearnos nuestro nuevo sable, que según los comentarios Por votación ganan dobles espadas Me da un poco igual, así que Pero yo elijo los colorines y este tipo de cosas Vale Yo que no sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda Imagino que la uno, que es esta de aquí, será la derecha y la otra será la izquierda Espero Esta me gusta Por variar un poco Por supuesto la primera verde y la segunda, venga, moradita Tortera Vamos a ello Ahora que eres un caballero Jedi, Luke y yo hemos decidido encargarte misiones más difíciles De todas formas ten cuidado, hay problemas en todas partes Me parece genial, a ver Vamos a Vis Vis es el sistema donde desapareció Ross Desapareció Bueno, ahí como te dice bla bla bla, que como Ross se unió al lado oscuro, bla bla bla, no pudo hacer esta misión Iré contigo en esta misión, Ross desapareció cerca de Vis, puede ser demasiado peligroso para una sola persona Pues eso Y bueno, pues nos seguimos subiendo la protección Que es lo que estábamos subiendo Armas tochas Y para adentro Aquí no siento el lado oscuro, Kyle Yo tampoco Esto no es bueno Este avión ya debe de haber estado aquí Un acorazado imperial, tenemos que salir de aquí Sí, vosotros Estamos en el campo de acción de un rayo tractor, no puedo moverme De acuerdo, este es el plan Yo estuve en una de estas naves en mis días con el imperio Tú desactivas el rayo tractor y yo activo el mecanismo de autodestrucción de la nave, ¿vale? Sí, manos a la obra Lo típico, en dos segundos ya deciden que van a violar una nave Efectivamente, aquí tenemos los sables Verde y moradito Todas esas maliconadas Esto no lo habéis visto nunca Aquí Ahí tenemos las acrobacias que se pueden hacer Y el tutorial para hacerlas Bueno, todas estas polladas Bueno, caída está aquí Atravesando la puerta Hay que me sonar esa escena En la otra vamos a Pues a desactivar El campo tractor Y las únicas puertas que están abiertas para empezar son esas Esa de ahí arriba y ya está Vale, ya tenemos las habilidades A nivel 3 Por ejemplo Las balas vuelven directamente al objetivo Sin despeinarnos Sin despeinarnos Seguimos en la rueda Por lo tanto seguimos ya estamos muy a ver Y algo Pues nada, esto es una mezcla de varias películas de la saga Vale, ya tenemos también Que ponen tirón al tope Ya Vale Me he comido No hay más rápido A ver, porfa Levanta Ahí Y guardo aquí Como ahora ya estamos más overs Tenemos Diferente armita y Y más poderes y solo hostia Pues ya no se piensan a venir Estos Sin ayuda de Kai Te fallo Vale 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 Para, vamos Que voy a volvérsela Pero Va a ser que no ¿Dónde ha ido el Jedi? Anda, anda Anda Aquí no hay nadie Ah, imposible Cargo otra vez Bueno, se les pilla bien o no se les pilla Porque han aumentado la seguridad en el sector Ahí están Ahí están Ahí están Bien, si quiero A ver, no me pone El mínimo de altura La de los putos atrapados Vale Vale Bueno Pues Copy pasteado de Amelie Idéntico Rayo tractor desactivado Bien Bien Fuente a la nave No 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 Bo Buah, se va a cunca Pfff Hay que volver a la nave Y la nave está Por aquí, imagino Quédate ¿Dónde estás? Feteado de tierra Ya de todavía necesito más fuerza Está enviando bombarderos, está ahí Yo me guardo aquí Más fuerza, sube Vamos ¡En toda la boca! Y que sí Vale, bien Al igual, pero sin pegarme a mí Vale, no me había dado Tienes que jugar, cabrón ¡Uff! ¡Qué bien me va a venir! ¡Ay! ¡Guarda! ¡Mierda! Coetazo en la cara ¡Vamos! ¡Venga pegadito! ¡Vamos pegadito! ¡Venga, no la puedo armar! Vale Que... Sigo guardando Vale, no voy a matar a Imperiales Tengo que eso me paga aunque ahora que lo pienso no se me paga piensa que me paguen en putas que testes se le da, si se le da por aqui por aqui si joder ese pelin de nada de los putos rayos vale puto aimbot vamos me guardo joder a 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 ver... Esto está demasiado por aquí no es. Dime si no tienes una llave. Vale, vale, vale. Echa muerto el susto o que? Veamos la identificación. Ya de, queremos... Ya de, ya de, ya de. Bueno, con tanta muerte y destrucción no se ha olvidado lo que ha dicho Kyle. Que ha sido una de... ¡Carga atrás a todos! Vamos. Vamos a ir. Ah, no llego. Vamos. Buen disparo. Vamos ahí. He terminado. Nos vemos en la garra. Pues hala. Aquí también guardo. Echemos a entrar por ahí. Vamos a ver que hay que volver por ahí. Echemos a volver exactamente por donde venimos. Veamos tu identificación. No hay un tío con un par de espadas. Qué identificación ni qué hostias. Bueno, hasta que viene el ascensor. Quiero tomar su tiempo. Ni siquiera poner música. Quizás está de vergonza. No sé. Pero bien se ha reído. Bueno. Voy a matarlos. O el que está aquí. No, creo que no. Voy a matarlos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a potentar? Vale. En el dos se ha explotado. Y después ya tiene una potada. Está bien. Vamos a utilizar la buena movida y no hacemos nada de los tatuajes. Salgamos de aquí. ¡La nave va a explotar! ¡Muévete, coño! Deja brillar. Y se lo ponía en el guion Ha faltado poco Le he transmitido a Luke la información sobre Beast Buen trabajo por cierto He estado investigando los movimientos de Tavion Durante los últimos meses Parece ser que consiguió el cetro de un coleccionista de Comenor Después lo mató Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Y veremos cuál cogemos Hasta la próxima ¡Hola! Gracias por ver el vídeo Si te ha gustado, dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte Gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!